El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento potente mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más La noche sin ti agranda mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo, me pido con el dedo, le pido a Dios que vuelva Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Y espero que tú me escuches esta canción Donde quiera que te encuentre y espero que tú Al escucharlo te acuerdes de mí Como me acuerdo de mí Que dices, trenta, que día vámonos para otras guerras Aquí traigo dos pasajes Donde sigues, no te quedas Vámonos para otras partes a gozar de los amores Viviremos muy felices Sin agrarios ni rencores No quiero ver con las estrellas Ni tampoco el mundo al nuevo Soy muy pobre, tú lo sabes Jugador y palandero Pero si por Dios te tengo a cambio de mi cariño Vienes pa' quererme Y te ha dejado solo mi visión Ya están silbando las trenes y le adiós de tu mariento Viviremos muy felices Sin agrarios ni arrepientes Ya cruzando la frontera Todito quedó arreglado Primero me deja el muerto Que llevarte de mi lado Desde el día en que te vuelves la redona ¿Cuál que no le dijo el cuento? El rey del bus que de tanto yo es mirar Me está soñando agua al diente en la cantina Ya está metrón